1, 2, 3, 1, 2, 3 Solo ella observa las cebras esenciales Que el río me conteste, yo quiero que me cuente Que don sirvió el antepasado y que maldición le hago Al descendiente Entre una cosa y otra La vida parece tan hermosa Pero en cambio y al final Superficial como la piel Que el río me conteste, yo quiero que me cuente Que don sirvió el antepasado y que maldición le hago Al descendiente Entre el pasado y el presente Agabundo voy sin rumbo Caminante de arenas Soy Clauza, un día real Bandita, mil gracias por venir a cantar conmigo este tremendo acústico Y gracias a toda la banda que me lo estuvo pidiendo Así que ya sabes banda, que si te gustó este cover Dale like, comenta aquí abajo Y compártelo en todas tus redes sociales Y banda, taggeame para saber que tú también estás haciendo sonar nuestro rock en español Y banda, si es la primera vez que me ves Hola, yo soy Klausen y te invito a que te suscribas en este momento Y por supuesto banda, formes parte de nuestra bandita Y bandita, lo que siempre te pido Cuídateme mucho Te mando montones de buena vibra Y nos vemos en la próxima banda Bye